ya iniciamos Cindy ya hola hola amigos y amigas pues estamos aquí verdad en un nuevo video dándole gracias a Dios verdad que estamos con bien espero que ustedes también se encuentren con bien ahí verdad lleno de vida de salud y de emoción de todo ahora lo que les traigo es de que voy a a preparar un rico deliciosa carne que la vamos a hacer todavía en celebración del cumpleaños de la Cindy todavía es del cumpleaños ayer hicimos una sopa de gallina pues yo hoy tenía ganas de comer y a la vez tenía ganas de comer carne pero dijimos para mi propio día la sopa de gallina y por el siguiente día que cae este sabadito que cae bien este sabadito como dice el cuerpo lo sabe entonces aquí acompáñenme porque voy a preparar aquí tengo la carne miren va Sergio si estás viendo este video el señor de la carne preguntó por vos que por qué no llegaste salud de la manda me dijo el señor de la carne bueno me dijo y aquel el otro me dijo el señor allá no está le dije yo se fue lejos vaya Sergio si que preguntan por usted si la caprichosa del naranjo bueno aquí le estoy agregando lo que es este sazonador completo pimienta molida falta que agregarle lo que es mostaza y ajo con perejil verdad este es el consome de carne perdón Este es ajo, pero es con perejil, vamos a agregar mostaza. Y sazonador, en líquido. Y aquí la lumbre está con todo, así es, voy a traer la salsa inglesa en líquido. Y así es como Cindy pues está preparando ya la carnita, y pues ahí viene, así como se fue así regresa, algo en carrera, y aquí esto está que quema. Vean, la Cindy ya cortó una papayona, vean. Aquí está. Ay, Cindy me la está viñando esa otra, pero no la va a lograr. Porque está cerca de unos 4 días más, ya está pintando. Vean, y pues es una ramita que salió del más grande. ¿Qué pasa? ¿Y eso sirve? ¿Para que no se pegue? Dicen. Dicen pues. Dicen pues. No, sci, cutie. Y se nos va Ascindiendo ahí nuevamente. No ven, esta muchacha solo pasa en carrera. Está fuerte el sol Pues sí, y entonces Nos vas a invitar a Sergio Bien, lo vuelvo a invitar Sergio, así que venga A comer carnita asada ¿Qué te dijo del budín? Sí, me dijo, esa gran torta Que hizo usted, él le dio que le quedó buena Es que quedó buena Le dije yo, bien rico Quedó hasta los dedos, me chupaba así De buena que me había quedado Sí, porque de las quesadillas te dijo que el queso era el bueno Sí, así dijo Malo Pero esta como yo la probé, quedó buena Aquí tengo los jalapeños Lo que no debe faltar Así es Hoy los tomates están bien caros chicos Así que ¿Cuánto es eso? Es un dólar No, pero están buenos, están grandes Sí Seis por dólar Y tengo el pepino Y los jalapeños Voy a tirar ya Así es como Cindy empieza su asadita de carne Siempre con humildad Siempre con humildad, ¿verdad Cindy? Sí, así es Siempre Este es lo principal La humildad ¿Por qué querían hacer la pizpucha? ¿Por qué querían hacer la pizpucha? Tengo grandes chérubes No le hizo mucha brasa No puede apagar la llama No No, ya la hizo a un lado Ya Que la brasa en medio está Que en un video decían Que por qué nunca habían visto Que asaran carne con llama Ahí, ¿verdad? Con llama Pero esta se apaga la llama Sí Porque mire Póngale aquí enfoque Ve la brasa, ahí está Ahí está Ya la hizo ahí a un lado, ¿verdad? Sí Sí, huele rico Sí Y entonces, ¿cómo se la pasó ayer en su cumpleaños? Pues me la pasé súper bien Feliz Muy, muy, muy feliz, ¿verdad? Porque me acompañó mi mamá aquí Para hacer la sopa juntas Hicimos juntas la sopa de gallina Y ella le huye a las cámaras ¿Cuál? Ella le huye a las cámaras Y ella le huye a la cámara Pero como la captaron ahí Que estaba Porque me dijeron Me dijo Sergio Ahí le invitó a su mamá, ¿verdad? Ah, ya Ella logró huachar Ah, ojo de gavilán No ponen mente Entonces La pasé súper bien Y gracias a Dios Pues Que ha permitido, ¿verdad? Un día más de vida Estar siempre juntos Sí Junto con mi familia también Y con salud Y con salud Bueno, un poquito Ando mal a la garganta Ahí estamos Sí Bueno, en el próximo video Cindy les va a mostrar Para qué movió la galerita Que estaba junto aquí A un lado Así es En el próximo video Se los mostraré Ya ayer la terminó La pintó Y le hizo de todo Así es Humildemente Pero la pinté Le metimos agua A la pintura Para que abundara Pero era de agua A la pintura Así que amigos No se pierdan No se pierdan los próximos videos Que ahí estaremos ¿Verdad? Así es Y nos vamos despidiendo Bendiciones para todos Y nos vemos en el próximo video Con la hermosa Cindy Bendiciones amigos Regálenos una vueltecita A ver si nos despedimos A ver si nos despedimos